La brillante y muy joven selección alemana en el Mundial de Brasil 2014 es un fenómeno muy difícil de explicar. Es como el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo futbolistas tan jóvenes y talentosos se hundieron tan rápido y tan profundo? ¿Explicaciones? No traigo. Pero nombres, sí. Y muchos. El primero en derrumbarse fue Kevin Grosskreutz. De hecho, cuando llegó al Mundial, el mediocampista del Dortmund, símbolo del bicampeonato por su pundonor y puntualidad y de solo 25 años, ya estaba en plena caída libre. Tanto que no disputó ni un solo minuto del Mundial, pero fue campeón del mundo y como tal resultó insólito verle caer tan rápido y tan profundo. En 2016, Grosskreutz se fue al Stuttgart. En 2017, al Darmstadt de segunda división. En 2018, al Werdigen de tercera división, donde pronto perdió la titularidad. En 2021, por fin encontró un equipo donde tener minutos y protagonismo. El Bobinhausen de sexta división con el que en 2022 ascendió a quinta antes de que volviéramos a perderle la pista. Un semidesconocido defensa central de la Sampdoria ganó el Mundial a los 22 años. Su nombre es Shkodran Mustafi. Su papel, cubrir a Philipp Lahm en el lateral derecho en los primeros partidos, cuando Joachim Luf puso al capitán a jugar en mediocampo. Mustafi ni siquiera estaba contemplado en la convocatoria inicial, pero encontró hueco de última hora cuando Marco Reus fue baja por lesionarse el tobillo cinco días antes de la Copa del Mundo. Mustafi nunca fue bueno, pero era joven y campeón del mundo. Eso lo llevó al Valencia primero y al Arsenal después, que pagó la brutalidad de 41 millones de euros para hacerlo líder de su defensa en 2016. Lejos de aquello, se convirtió en uno de los peores que haya pisado nunca el Emirates. Y créanme, eso ya es demasiado decir. Acto seguido, descendió con el Schalke 04 y también con el Levante. Luego de ser suplente, con este último en segunda división, Mustafi quedó desvinculado este verano y a los 31 años, el campeón del mundo está desempleado. Les presento a Eric Durm, campeón del mundo en Maracaná a los 22 años y tras haber jugado 19 partidos como profesional, apenas 14 de ellos en condición de titular. Es probablemente el camino más rápido de todos los tiempos que a nadie haya conducido a ganar el Mundial. Nada de tropiezos, sin sabores, caer, levantarse, todo lo que se supone debes trabajar y sufrir antes de conseguir algo tan importante. Nada. Durm tuvo pase directo, se saltó todo el sacrificio. Y tampoco es que el que era joven lateral del Borussia Dortmund haya jugado demasiado desde entonces. Seis partidos con la selección, todos ellos en invierno de 2014, después de ganar la Copa del Mundo. Y menos de 100 juegos en primera, repartidos entre Dortmund, Huddersfield y Eintracht Frankfurt. Menos de 100 partidos en 8 años, a una docena de juegos por temporada para el desconocido de 31 años que ahora está en segunda división con el Kaiserslautern. El campeón del mundo al que absolutamente nadie puede identificar en las fotos de la celebración. Y de no ser por ellas, no le creeríamos que una vez ganó el Mundial. Viaja conmigo a la Copa América, a la Eurocopa o al Real Madrid-Barcelona. Tú escoges. Entra a mi cuenta de Instagram y hazte miembro de este canal. Más información aquí abajo en la descripción de este video. Julian Draxler, la joya de la selección alemana en 2014. El más joven de todos con 20 años, destinado a jugar 4 o 5 Mundiales y a ganar por lo menos 2. ¿Quién sabe si hasta 3 como Pelé? Ahora suena a burla, pero en verano de 2014, cuando Draxler ganó el Mundial, parecía apuesta segura. En 2011, a los 17 años, había ganado la Pokal con el Schalke anotando gol en la final. Aparte de meterse hasta semifinales de la Champions League. En 2013, a los 19 años, Draxler había anotado 10 goles en la Bundesliga. Y para asistencias, ¿qué tal esta que hizo posible que el de Raúl fuera galaronado como gol del año en 2013? En la 2013-14, justo antes del Mundial, fue seleccionado en el 11 ideal de la Bundesliga. Draxler entró de cambio al minuto 76 en la masacre a la selección brasileña. Parecía solamente el principio de una carrera de leyenda en los Mundiales, pero ya ven. Draxler nunca volvió a meter 10 goles en una temporada. Ni siquiera pudo pasar de 4 o 5 por año. Desperdició un lustro entero de su carrera en la banca del Paris Saint-Germain, hasta que se fue al Benfica el año pasado, pero ya era demasiado tarde para ser rescatado. Ahora, a los 30 años recién cumplidos, acabó en la Liga de Catar, mejor conocida como el plato árabe de segunda mesa para quienes ya no atraen ni a Arabia Saudita. Si alguien nos hubiera advertido que todos los jugadores campeones del mundo en Brasil 2014 se iban a desplomar dramáticamente, todos menos uno, a lo mejor hubiéramos apostado por Mesututzil. El miocampista fue titular en los 7 partidos que consagraron a la selección alemana en la Copa del Mundo. Tenía 25 años y acababa de fichar por el Arsenal, dejando al madridismo indignado con Florentino Pérez. Nadie entendía cómo dejó ir al talentoso y con José Mourinho del banco, muy esforzado futbolista alemán. En el Arsenal, lo primero que perdió Utzil apenas pisó el Emirates fue la capacidad de sacrificio. Si bien, debo aclarar que dos años después de haber ganado el Mundial, en la temporada 2015-2016, Utzil fue líder en asistencias de la Premier League, pero a partir de entonces perdió definitivamente las ganas de jugar al fútbol y se convirtió en un millonario lastre para el Arsenal, el equivalente a lo que fue poco después Eden Hazard en el Real Madrid, el futbolista que más cobraba del equipo y que no jugaba casi nunca. Eventualmente, Utzil se marchó a Turquía y ahí tampoco pasó nada. Lo peor no es que se retirara del fútbol a los 33 años, sino que desde que tenía 27, dejamos de saber nada bueno de él. La todopoderosa Alemania de 2014 no tenía el lateral izquierdo, así que puso en esa posición a Benedikt Júbides, central del Schalke 04, sí, otro del Schalke, a lo mejor ahí estaba el problema. En fin, Júbides fue junto a Manuel Neuer, Philipp Lahm y Toni Kroos uno de los cuatro campeones del mundo que disputaron cada minuto de Brasil 2014. El tema es que mientras los otros tres son leyendas sagradas, Júbides, que tenía 26 años, se perdió terriblemente. Pasó toda su carrera en el Schalke hasta que en 2017 la Juventus lo liberó. Lo malo es que lo puso a jugar literalmente tres partidos en la Serie A. Al año siguiente, Júbides se fue al Lokomotiv Moscú y con 32 años recién cumplidos, aunque parecían 52, se jubiló temprano como buen alemán. Nadie recuerda que Christoph Kramer fuera titular en la final de la Copa del Mundo, ni siquiera él mismo. Esta es la historia. Sami Khedira se lesionó en el calentamiento minutos antes del silbatazo inicial. Kramer, mediocampista de 23 años, se sacó la lotería. Fue el gran afortunado que se benefició de la inesperada baja y salió en el once inicial de Alemania en Maracaná. Al minuto 15, chocó con Ezequiel Garay y nadie pensó que se había hecho daño, pero 15 minutos más tarde, el jugador del Borussia Mönchengladbach se acercó al árbitro Marco Rizzoli y le preguntó si estaba jugando la final del Mundial o qué. Fue entonces cuando se percataron que Kramer había sufrido una conmoción cerebral. Como consecuencia, no puede recordar absolutamente nada de aquel partido. Tiene borrada para siempre esa memoria. Por su edad, calidad y proyección, Brasil 2014 solo debió ser una de por lo menos tres Copas del Mundo para Christoph Kramer, pero lo único que jugó fue tres partidos como titular después de aquel su único Mundial. Ni Eurocopa ni nada parecido. Kramer no ha sido convocado a la selección desde marzo de 2016 y ya ni siquiera salió del Borussia Mönchengladbach, donde a los 32 años lleva varias temporadas siendo medio titular, medio suplente. Andrés Schurle fue elegido para entrar de cambio en lugar de Kramer y así jugar 59 minutos de la final contra Argentina. Más de 90 si tomamos en cuenta tiempo extra y agregado. Los desquitó con creces. Suyo fue el pase al golazo de Mario Goetze. También hablaremos de él, que evitó los tiros penales. Antes de la final, Schurle había colaborado con dos séptimos de la histórica goleada a Brasil, o sea, el 30% de los goles en la semifinal. Schurle tenía 23 años. Técnicamente no era tan virtuoso como la mayoría de sus compañeros, pero lo compensaba con una entrega sin igual. Tener a Schurle era como salir a jugar con 12. Cuando ganó la Copa del Mundo, el joven extremo ya llevaba un año en el Chelsea tras haber deslumbrado en el Bayern Leverkusen. Más terminado el Mundial, apenas duró seis meses en manos de Jose Mourinho. Para 2015 ya estaba de regreso en la Bundesliga, donde no cuajó ni en el Wolfsburg ni en el Borussia Dortmund. Schurle volvió a Inglaterra por la puerta trasera y duró un ratito en el Fulham y menos aún en su último destino. El Spartak de Moscú, donde a los 29 años se cansó. Se cansó de fracasar. Se cansó del mundo vacío del fútbol moderno. Se cansó de la competencia diaria a la que debe someterse un futbolista de élite. Por eso lo dejó todo y lo cambió por algo que en verdad alimentara su espíritu. Y eso es escalar montañas semidesnudo. El dramático efecto dominó que hundió a media Alemania empezó con la lesión de Sami Khedira. Y a partir de ahí, la desgracia se viralizó al ritmo de cualquier video de Barak Feber. El tema es que Khedira en verano de 2014 llevaba ya tiempo en el Real Madrid y es justo recordar que no era lo que se dice el ídolo indiscutido de la afición merengue. Pero en el Mundial voló. Sobre todo en aquel partido en que Alemania trituró a Brasil. Posiblemente el ex de Stuttgart fue el más inspirado de todos en el mega histórico Mineirazo. Sin embargo, un año después, en 2015, Khedira se fue gratis a la Juventus. Ahí estuvo cinco temporadas. Dos correctas. Tres malas. En 2019, a los 32 años, ya había perdido toda continuidad e inercia competitiva. Dos temporadas más tarde, Khedira volvió a la Bundesliga con el Hertha Berlin. Pero para entonces ya estaba acabado y colgó las botas de inmediato. Hay algunos niños que al soñar no tienen grandes ambiciones. Ser estrella de rock, encontrar la cura contra el cáncer, ser presidente de la nación, casarse con Kareli Ruiz, etc. Pero hay otros que sí sueñan en grande. Ser futbolista profesional. Y jugar en el Mundial. Y ganar la Copa del Mundo. Y que el marcador sea 1-0. Y meter el único gol. Y que sea en el último minuto. Y que el rival sea Lionel Messi. Y que el partido se juegue en Maracaná. Bueno, todo esto, capricho a capricho, se le concedió a Mario Goetze a los 22 años. La pregunta es, ¿y después qué? ¿Te retiras? ¿Vuelves a empezar? ¿Qué haces? Lo que hizo Mario Goetze fue caer en picada. Del Bayern volvió al Dortmund. Ahí donde le habían jurado odio eterno tras haberse marchado a Múnich justo el año previo al Mundial. Eventualmente fue a dar hasta el PSV. Y ahora es el Eintracht Frankfurt el último en haber invertido en el reciclaje de Mario Goetze. Cierto es que padeció un desorden metabólico con consecuencias musculares que ni mucho menos ayudaron a amortiguar su caída libre. Y cierto es que gracias a aquel gol contra Argentina, todos los aficionados al fútbol en Alemania, empezando por los que aún no han nacido, conocerán desde chiquitos su nombre por los siglos de los siglos. Todos recordarán el gol de Goetze. Nadie se acordará de su rápido ocaso. En 2014, Mats Hummels estaba a la altura de los mejores centrales de la época. Sergio Ramos, Gerard Piqué, Thiago Silva. Tenía solo 25 años y ya era todo un campeón del mundo. Su nombre iba a quedar inscrito junto al de otros defensores de época como Franz Beckenbauer, Bertie Fox, Matthias Sammer. O eso queríamos pensar sobre el fino central de la Borussia Dortmund. Su carrera no se desplomó tan dramáticamente como la de otros compañeros de generación, pero vaya si se vino abajo. Hummels se fue al Bayern Múnich. Ahí estuvo horrible. Regresó al Dortmund tres años después con la cola entre las patas y acabó de caer en desgracia en Rusia 2018. Tras el fracaso sin precedentes de la selección alemana, Joachim Luff retiró unilateralmente de la selección a tres chivos expiatorios. Thomas Müller, Jirón Boateng y Mats Hummels. Este último tenía apenas 29 años y había ido a solamente dos mundiales, pero aún así lo trataron como viejo inservible. Luff se echó atrás y lo llevó al Euro 2020, aunque desearía no haberlo hecho porque Hummels celebró su vuelta a la selección con tremendo autogol en el partido contra Francia que Alemania perdió 1 a 0. Hummels nunca fue convocado por Hansi Flick, pero Julian Nagelsmann lo ha sacado de entre los muertos en su primera convocatoria. A propósito del caso de Eric Durm y la compatibilidad entre ser campeón del mundo y a la vez un desconocido, se ha dado varias veces. Encuentren los ejemplos aquí en este video, pueden buscarlo en la descripción, el link que les llevará al mismo. Por lo demás, me despido reiterándoles mi calurosa invitación a mi cuenta de Instagram. Háganse miembros y participen para que viajemos juntos al partido que ustedes decidan este verano. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.